Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un repaso de todo lo que necesitáis saber para afilar y cuidar vuestros cuchillos tradicionales japoneses. Por cuchillo tradicional japonés me refiero al usuba, al deva o en el caso de lo que tengo ahora en la mano, un yana-giba. Estos cuchillos lo que tienen en común es que en vez de tener vaciado por los dos lados, lo que tienen es un único bisel por una de las caras y la cara posterior es plana. Hace relativamente poco he tenido la suerte de tener aquí afilando conmigo en casa a Félix Jiménez, el maestro Sushiman del Kiro Sushi. Se ve que le gustó el curso, me mandó luego su aprendiz y a base de tener esa presión de tener que repasar con ellos, con ellos dos, sobre todo porque Félix ya afilaba bien y lo que quería era mejorar, pues a base de tener esa presión de tener algo que enseñarles y que se fueran satisfechos me han dado para repasar unas cuantas cosillas que ahora me son útiles para traernas a vosotros en un vídeo. Son cosas que una vez que te fuerzas a enseñarle a otra persona te quedan más claras y me parece que este vídeo os va a resultar útil a más de uno. Vamos a hacer zoom y comenzamos. Antes de ir directamente a la parte de afilado voy a hacer una pequeña introducción y para ello mientras voy hablando os voy a dejar con este esquema dentro de plano que es un dibujo que nos ha hecho nuestra amiga Eli para la página del cuchillodecocina.es lo veréis en pocos días colgados en la página web porque volvemos a tener contenido. Hemos tenido una época de bajón pero bueno, mucho trabajo por parte de los dos, estamos en una época mejor vamos a volver a darle caña a la hueva así que os invito a que le echéis un vistazo. De todo este esquema, de todos estos nombres que hay por aquí puestos, nos interesa sobre todo uno que es la línea del shinobi. La línea del shinobi, que es esta que está dibujada aquí, es justo el ángulo que separa el omote que es la mesa del cuchillo, del kiriba, que es el bisel que llega hasta el filo. Esa línea va a ser crucial en lo que expliquemos más adelante, es prácticamente el único nombre que os voy a pedir que recordéis. Antes de entrar con esto, ¿qué decir del cuidado del cuchillo? Si es de acero al carbono, vamos a tener los cuidados propios del acero, eso los hemos repasado en otros vídeos. Si el cuchillo tiene una salla, es necesario aceitar la madera de vez en cuando y lijarla si se ensucia. Si el mango le pasa lo mismo, los mangos tradicionales japoneses que son de madera, pues si está muy sucio, un lijado, no debería llegar a ese extremo y para el mantenimiento habitual, a medida que se quede seco, pues un poco de lana de acero, de grano o del cero, bueno de grano, de calibre cero o idealmente de cuatro ceros, de lana ultrafina. Si se quiere tener el acero pulido, brillante, en este caso todavía no está perfectamente pulido, los hay que tienen un acabado mucho mejor, se pueden utilizar o bien sabitorus, si bien es cierto que rayan un poquito la superficie del acero y no es un pulido perfecto, sí, pero también se puede utilizar pasta de pulido. En los aceros al carbono, como puede ser el acero blanco, que es muy apreciado entre Sushiman, o Sushimen, nunca sé cómo se dice, bueno, entre esta gente que prepara sushi a nivel profesional, pues son muy apreciadas las pastas de pulido para quitarle esas manchitas de óxido que le salen a los aceros al carbono, sobre todo al acero blanco, con el uso habitual, simplemente de utilizarlos, de limpiarlos y de manipularlos, pues el acero se pica con pequeñas manchitas. Pastas de pulido, luego si os interesa os pongo por los comentarios o incluso quizá os haga un vídeo a posta sobre ellas, pues viene muy bien tanto para dejar ese acabado a espejo como para quitarle las pequeñas manchitas. Más cosas. Una cosa que no me gusta de este tipo de cuchillos es el uso que se le da en el mercado occidental. Vais a permitir cinco pequeños minutos, prometo ser breve, no alargarme más de eso antes de ir a la parte de afilado, pero sí que tengo que comentar esto. No me gusta el uso que se le da a este tipo de cuchillos en el mercado occidental. ¿Por qué? Porque los occidentales estamos acostumbrados, tenemos una mentalidad muy distinta con respecto a los cuchillos que los japoneses. Ellos, el cuchillo, tienen diseñado uno para cada propósito y un cocinero puede tener 10 o 12 cuchillos fácilmente, uno para cada tarea. Son cuchillos muy especializados en hacer bien su tarea y en nada más. Los Yanagivas se han vuelto muy populares, como digo, en el mercado occidental y no es raro ver a Chels o a gente que en su casa tienen un Yanagiva o lo utilizan un poco para todo. Eso contrasta con la mentalidad occidental precisamente por eso mismo, porque estamos acostumbrados a tener un cuchillo, dos, a lo sumo tres, y que sean herramientas multipropósitos, herramientas multitarea, que los utilicemos para todo. Eso es un error. Un Yanagiva solo vale para una cosa, es muy bueno en una cosa, que es en hacer filetes de materiales muy blanditos, de ingredientes muy blanditos, como es sobre todo el pescado una vez que se le han quitado las espinas. Un Yanagiva puede hacer unos filetes impecables, puede conseguir un filo fabuloso y cumplir esa tarea estupendamente. Sin embargo, un Yanagiva no nos sirve para picar cebolla y no lo deberíamos utilizar para eso. Además, a cambio de ser tan buenos en esa única tarea, tienen dos problemas, que son bastante malos en las otras, y que además sacrifican muchísima comodidad, que es lo que nos interesa en este vídeo, para el que lo utiliza. Esa comodidad se cobra el precio en forma de mantenimiento normalmente. El conseguir un filo tan fino, tan delicado, tan sumamente preciso, lo que nos hace es que tengamos que afilarlo con frecuencia. Y el tipo de afilado no es tan cómodo como el de un cuchillo occidental, que le damos dos pasadas por un lado, dos pasadas por otro, y ya está. Estos cuchillos a bisel, cada vez que los afilamos, tenemos que afilar todo el bisel del cuchillo. Esto sería como un corte transversal de la hoja. Esto sería lo que haría la unión del kiriba con la parte posterior, con el ura. Y cada vez que afilamos esto, si esto fuera la piedra de afilar, hagamos un ejercicio de imaginación, el cuchillo lo tenemos que pasar de esta forma. A la vez que afilamos, vaciamos. Esto nos permite que el cuchillo siempre tenga el mismo ángulo, el mismo grosor de hoja, la misma forma, la misma geometría, todo. El problema es que comer acero de esto es muy tedioso, como veremos más adelante. Los cuchillos, como he dicho, los que están hechos para un uso muy específico, no los utilicéis para otras cosas. Y sobre todo, si no estáis dispuestos a darles un mantenimiento habitual y además un mantenimiento sacrificado, no los compréis porque precisamente esa superespecialización del cuchillo lo que hace es que sea un poco más pesado de mantener. Más cosas que quiera decir sobre esto, sobre, bueno, un poco sobre la diferencia de mentalidad entre japoneses y occidentales y cómo usamos los cuchillos. Aparte de eso, creo que he hecho un buen resumen. Si me dejo algo, lo diré más adelante porque tampoco quiero entretenerme mucho más. Recordáis la línea que os he dicho, que es la única que os voy a hacer que os aprendáis de momento, pues es la línea del shinobi. Vamos a dejar el esquema a un lado, de momento no lo necesitamos. Y volvemos a nuestra piedra ficticia y a nuestro cuchillo ficticio. Nosotros a la hora de pasar el yanagiba, vamos a poner el ejemplo de un yanagiba, es extensible a todos los cuchillos de un solo bisel. A la hora de pasar el yanagiba por la piedra, lo que tenemos que hacer es colocar la línea del shinobi sobre la piedra, pivotar hasta que apoye toda la extensión y pasarlo hacia adelante y hacia atrás. Sin variar el ángulo en ningún momento, sin inclinarlo hacia arriba, hacia abajo y de ninguna otra forma. Hay gente que me pregunta, y con buena razón, si hay que hacer presión al ir, al volver o cuando hay que hacer presión. Esto tiene sentido solo en este tipo de cuchillos, en los cuchillos de un solo bisel, porque hay mucha superficie de contacto entre este, o por aquí una piedra de ejemplo, no lo voy a afilar porque está bien afilado, no lo quiero tocar, pero para que me sirva de ejemplo. Apoyamos la línea del shinobi, lo pivotamos hasta que apoya entero y aquí lo que tenemos es en contacto todo el bisel con la piedra. Al haber tanta superficie de contacto, al hacer presión, puede haber momentos en los que el agua que cubre la piedra se desplace, se deslice o se escurra ya menos, por cualquier otra razón, puede haber momentos en los que haya un pequeño vacío. Cuanta más fina la piedra que sea la que estemos utilizando es más fácil, porque el poro es más pequeño, la superficie tiende a ser mucho más lisa, con muchas menos irregularidades, muchos menos huequecitos, lo que llamamos el poro de la piedra, que con piedras de grano más grueso, que da mucho más espacio entre grano y grano. Cuanto más fina es la piedra, más posibilidades hay, pero realmente con casi cualquier tipo de grano puede pasar. Y es que esto haga vacío y de un pequeño escaloncito. Si hacemos presión solo al ir, solo cuando estamos alejando el cuchillo de la dirección de corte, lo que tenemos es el... solo al ir, que sería este movimiento, lo que tenemos el riesgo es de que si damos un pequeño escaloncito, si esto se atranca, comamos de la línea del shinobi. Comer de esta línea no es lo ideal, pero no pasa nada. El problema es que si hacemos presión también al volver, y esto da un pequeño escalón, esto da un pequeño tirón porque haga el vacío contra la piedra, porque se atranque un poco, y se nos vuelca el cuchillo, lo que estamos haciendo es que de ese pequeño escaloncito comamos mucho material del filo, y esto es un problema como veremos más adelante cuando os dibuje unos esquemas. Entonces, si hacemos solo presión al ir y luego relajamos al volver, presión al ir y solo relajamos al volver, minimizamos el riesgo de cargarnos el filo con el propio afilado porque se nos atranque sobre la superficie de la piedra, debido a todo el metal que hay en contacto, toda la superficie que hay en contacto, que eso siempre da más fricción que cuando es un cuchillo occidental que solo toca la parte final del filo, que podemos dar hacia adelante y hacia atrás sin problema ninguno, porque la superficie de contacto es tan pequeña que es que no hay problema. También os digo que esto me sirve para repasar un concepto que me gusta nombrar a menudo, sobre todo en los cursos, y es que si alguien os dice que en afilado hay que hacer algo de una determinada forma, le preguntáis el por qué. Porque esto de solo hacer presión al ir también está muy extendido a los cuchillos occidentales, porque la gente tiene la costumbre, tiene la tradición, tiene la escuela de hacer solo la presión al ir, pues porque o lo ha hecho así toda la vida, o se lo ha visto a los japoneses, porque su tipo de afilado viene de la tradición japonesa, etc. Entonces, alguien que diga que solo hay que hacer presión al ir o solo presión al volver con un cuchillo occidental, realmente lo que está es repitiendo sin saber. Tenemos que saber por qué hacemos cada cosa, por qué hacemos presión solo al ir con los cuchillos japoneses, y por qué no lo hacemos con los cuchillos occidentales o con los japoneses de doble bisel que también existen, como los nakiri, por ejemplo, o los santoku. Con ese tipo de cuchillos, como digo, se puede hacer presión en las dos, tanto al ir como al volver, porque la superficie de contacto es mínima, no vamos a tener esos escalones, no tenemos ese mismo problema. Esta geometría un poco peculiar de estos cuchillos nos condiciona un poco la forma en la que lo afilamos. Muy bien, dicho esto, vamos al siguiente paso. Una muy buena forma de abordar el afilado de un cuchillo de estos es coger un rotulador permanente y pintar todo el bisel del filo. ¿Por qué? Porque igual que cuando aplanamos una piedra, dibujamos una cuadrícula con lápiz sobre la superficie de la piedra, y al aplanarla, las zonas que quedan en la superficie, que quedan en, bueno, en la superficie me refiero, en las pequeñas colinitas que tiene la piedra del desgaste, pues vemos que ahí se borran primero. Las últimas en borrarse son las que quedan en el fondo de los bayers de las irregularidades de la piedra. Los biseles, bueno, el bisel de un cuchillo tradicional japonés es exactamente igual. Es una superficie que no es perfectamente plana, nosotros la podremos mirar, podremos tocarla, ver que la planimetría, bueno, sí, está bastante bien, está respetada, pero si pintamos esto con un rotulador y lo pasamos por una piedra, veremos cómo hay zonas de las que se borra y zonas de las que no. No nos importa tanto, por ejemplo, si viene de fábrica, aunque lo haya forjado un artesano y lo haya dejado bien, pues hay veces que aquí les queda una pequeña concavidad. Eso no nos importa tanto porque la parte final, la parte en la que toca el bisel con la parte posterior, que eso al juntarse las dos forman el apex, como ya hemos dicho de otros vídeos, que es un concepto importante, como estamos comiendo material justo de la parte que toca una cara con la otra, pues eso lo que le está haciendo es devolverle el filo al cuchillo. Si el hueco queda por aquí no me importa tanto, el problema es que quede acero por aquí y esto significa que, por más que insistamos, todavía no hemos llegado a comer material del filo, a pulir ese apex hasta que no desaparezca todo el rotulador que nosotros le pintemos. Voy a dibujarlo, que creo que va a ser más fácil de entender y así aprovecho que tengo esta pequeña pizarrita que he rescatado del armario. A la hora de... No me llevo esto muy lejos, que no os va a servir para verlo. A la hora de entender la geometría de uno de estos cuchillos, pues bueno, tenemos este tipo de forma, en el que tiene un solo bisel, el bisel primario, no tiene ningún otro bisel secundario, entonces pues es un bisel plano con una parte posterior plana. El problema de esto, si esto se desgasta, la cantidad, y me voy a ayudar aquí de una pequeña guía para dibujarlo, la cantidad de metal que tenemos, esto está muy ampliado, el desgaste habitual, pues evidentemente es más pequeño, la cantidad de metal, como digo, que tendríamos que comer para que volviese a tocar todo el bisel, o sea, hasta que volviese a tocar el bisel con la parte posterior sería comer toda esta cantidad de metal de todo el bisel. Como os digo, en este tipo de cuchillos hay que vaciar, cada vez que se afila hay que comer de todo el bisel, y esto es comer mucho metal y lleva mucho tiempo. Esto significa que si a este cuchillo, que originalmente lo teníamos con esta forma, se nos desgasta del uso habitual y no lo afilamos con frecuencia, y esto es peor, cuanto más tiempo lo dejéis sin afilar, si yo pinto esto con el rotulador negro, voy a pintar todo incluyendo esto. Y hasta que de esta parte final desaparezca todo el rotulador, voy a tener que comer mucho metal. Todo esto se extiende hacia arriba, imagino que ya os habréis dado cuenta. Hay que comer mucho metal hasta que esto vuelve a estar afilado. Si lo dejáis muchos días sin afilar, si lo melláis, si no lo cuidáis, la cantidad de esfuerzo que hay que hacer después para recuperar el filo es grande, y por eso no soporto. Y me pone de los nervios cuando me mandan un cuchillo para afilar, un cuchillo con un solo bisel tradicional japonés, que me lo manda un usuario español que no se ha molestado en mantenerlo nunca. ¿Por qué? Porque lo manda destrozado y la cantidad de metal que hay que comer es inhumana. Esto son horas de trabajo. Hay que echarle 5 o 10 minutos todos los días a este tipo de cuchillos para sacarle el rendimiento que se espera de ellos. Si no estáis dispuestos a hacerlo, no tengáis este tipo de cuchillos, tened otros que os van a salir mucho más rentables. Comprad el cuchillo que más se ajuste a lo que necesitáis. Si compráis algo tan delicado, tan sumamente preciso como un Yanagiba y no lo mantenéis como requiere la herramienta, pues al final la herramienta no os sirve para nada. Una más fácil de manteneros hará un mejor servicio. Me estoy enrollando y me estoy desviando del tema de las geometrías, que es lo que nos interesa. Sin embargo, como todo va hilado una cosa con otra, pues bueno, tampoco me siento tan mal como cuando divago en otros vídeos. Supongamos que tenemos el desgaste habitual, como digo, y para acelerar el proceso de reafilado, pues alguien dice, voy a meterle más ángulo, voy a hacerle un segundo bisel, así consigo tocar la parte posterior con el bisel antes. Aquí saco filo, porque esta parte final está pulida, está bien terminada, pero sin embargo me dejo sin comer del resto del bisel. Evidentemente el trabajo es más rápido, el problema de esto es que ya pasamos de tener un... se me va la tapita del boli, pasamos de tener este ángulo a tener este otro ángulo. Bueno, esto es mucho más marcado, pero vamos, como veis ya nos cambia el ángulo que tiene ese filo. Es un filo que no es tan delicado, no es tan suave, porque tiene un ángulo mayor, y además nos hace un pequeño escaloncito que nunca ayuda precisamente a estos cortes tan finos del sushi, del sashimi, que es para lo que sirve este cuchillo, y que no sirve para nada más. Otra, esto es una opción válida, pero esto nos plantea otro problema, que si lo hacemos de manera habitual, a medida que vamos reafilando con esa técnica, lo que vamos haciendo es conseguir cambiarle el ángulo totalmente al bisel, a este bisel primario que teníamos, poco a poco va desapareciendo, y lo que hemos hecho ha sido sustituir este ángulo por este otro. No nos interesa, le estamos dando un bisel con un ángulo mucho más abierto, mucho más obtuso de lo que debería. Por tanto, incluso, si vais a hacer esta técnica del doble bisel, cada cierto tiempo deberíais ir comiendo también material del bisel primario para aseguraros de que al menos, de que si bien esto os ahorra un poco de tiempo, pero de ir vaciándolo para no cambiarle la geometría a toda la hoja. Lo ideal sería que lo tuvieseis así, que a medida que fueseis afilando, fueseis comiendo de todo el bisel, porque vais a conservar la geometría de la hoja y lo que interesa. Si no, pues bueno, a medida que vayáis comiendo así, del bisel secundario, acostumbraros a cada mes, cada dos meses, acostumbraros a comer también del bisel primario y de vaciarlo. Esto es un poco una chapuza a medio camino, pero bueno, el cuchillo puede cortar bien y es una opción. Lo que no se debe hacer nunca es este tercer supuesto que os voy a pintar aquí. Tenemos un bisel primario, todavía no se nos ha desgastado. Bueno, yo los urashuki los pinto fatal, por eso no me... los vaciados posteriores los pinto fatal, no me lo tengáis en cuenta. Esto se nos desgasta y decimos, uy, vamos a hacerle un segundo bisel, ¿no? Le decimos, bueno, uy, esto nos desgasta. Bueno, vamos a hacerle un segundo bisel, pero ya no corta igual que antes. Ya tengo que echar más tiempo porque ya hay más metal entre medias. Vamos a comerle de la parte posterior. Claro, aquí estamos haciendo otro filo, pero esto es un desastre para el cuchillo. Precisamente, conseguimos un ángulo tan marcado porque tenemos una parte posterior y un ángulo por encima. Si nosotros tenemos un ángulo por encima y a la parte posterior le metemos otro ángulo, aquí lo que estamos abriendo es desde el plano hasta arriba estamos dando otra abertura más. Este ángulo ya no es tan fino como podría ser solo este. Lo estamos fácilmente duplicando. La fineza que se espera de un Yanagiva nos la estamos cargando. Y además, no solo eso, no nos la estamos cargando, sino que como esto es tan complicado de mantener bien y de mantener con la cantidad de metal justa y con las proporciones adecuadas, con un filo que tenga un bisel posterior, recuperarlo implica comer o bien toda esta cantidad de material que esto es muchísimo porque si bien está aquí en estos primeros dibujos como yo pinto muy gordo puede que sea parecida a la cantidad, aquí estamos hablando de micras, aquí estamos hablando de que si yo le hago un bisel posterior, sí, sé que esto está terminado como la desgracia pero bueno, es lo que tiene, ya lo habréis visto en otros vídeos, si yo le hago un bisel posterior que llegue hasta aquí, tengo que comer material en plano por aquí, tengo que desbastar todo esto hasta que el filo, hasta que el apex llegue a esta línea por ejemplo y eso solo suponiendo que le haya hecho un bisel tan pequeñito como este, como le haga uno como este, que llegue hasta ahí la línea de bisel podemos tirar el cuchillo, porque no vamos a ser capaces o bien de invertir tanto tiempo en comer material o bien no nos va a quedar cuchillo. Otra opción para quitar este destrozo es aplanar por la parte posterior hasta que quitemos material suficiente para que vuelva a tocar con el apex en plano. Esto de nuevo es una cantidad de material horrible, si hemos hecho la chapuza del bisel posterior para ahorrar tiempo lo que estamos haciendo es cargarnos el cuchillo y si lo queremos recuperar invertir mucho más tiempo de lo que nos habría costado un mantenimiento legítimo. Pero bueno, una vez explicadas estas cosas y si algo no se entiende por favor me lo ponéis en los comentarios. Voy a hacer un pequeño repaso con estos recortes de cartulina que se va a ver mejor que si lo pinto yo. El bisel que debería tener uno de estos cuchillos es uno solo. Si le damos un segundo bisel puede hacernos el apaño durante un tiempo pero a medida que lo reafilemos vamos a cambiar la geometría del bisel primario hasta hacer un único bisel pero de un ángulo mucho más marcado que el que debería tener pero bueno aún así es aceptable en caso de que vayáis vaciando de forma habitual que poco a poco irá recuperando la geometría del bisel original. Esto también es verdad que ya que os ponéis a vaciar pues podéis tirar para adelante y devolverle la geometría del bisel original y que corte como Dios manda. Pero bueno suponiendo que ambas opciones son válidas como he dicho la que no es válida es la de coger y decir voy a acelerar un poco el afilado comiendo por la parte posterior. Como veis esta es la geometría de la que os he hablado vamos a marcarla un poco más esto es una exageración pero para que lo entendáis como veis esto es un filo asimétrico pero por los dos lados ya no es un solo bisel sino que son dos uno grande y uno pequeñito por el otro lado. Para recuperar esto y se va a ver mejor que en los dibujos habría que comer todo este material aquí volvemos a tener la geometría original problema si yo le doy la vuelta a esto vemos que de toda la hoja hemos tenido que comer esta enorme cantidad de material y si lo hacemos por la parte posterior tampoco ahorramos mucho porque aquí lo volvemos a dejar con la geometría original y para ello hemos tenido que comer toda esta cantidad de metal esto es muchísimo por ahorraros un poquito de esfuerzo y darle por la parte posterior esto jamás para hacer esto no tengáis un Yanagiba no tengáis un Deva no tengáis un Usuba para esto tener un cuchillo tradicional occidental de toda la vida o un cuchillo japonés si os gusta la estética que sea de doble bisel como puede ser un Nakiri un Gyuto o un Santoku lo que queráis os va a resultar más fácil de mantener y os va a hacer un mejor servicio porque un Yanagiba así no es una herramienta que esté bien mantenida es como llevar un coche reventado pues eso no es lo mismo llevar un buen coche reventado que un coche normalillo en condiciones y con esto no quiero decir que los Yanagiba sean mejores que otros como os digo para ciertas tareas sirven muy bien y para el resto no valen nada o nada o muy poco luego si no se alarga mucho el vídeo os cuento una anécdota vamos a ver ahora cómo pasar el cuchillo sobre la piedra como os he dicho la única la única parte la única parte de la anatomía del cuchillo que os iba a pedir que os aprendiera es la línea del Shinogi volvemos a los mismos apoyamos la línea del Shinogi pivotamos sobre ello apoyamos los dedos para que hagan presión sobre la hoja como la hoja está apoyada sobre todo el bisel la cara posterior nos queda inclinada la mejor forma de hacer presión en vez de hacer perpendicular directamente contra la piedra pues hacemos perpendicular y un poco para adelante pues para moldarnos a ese bisel que está a la inclinación del cuchillo que tiene al apoyarla sobre el bisel bueno sea como fuere hay que hacer presión hacia abajo contra la piedra lo vamos a afilar por tramos pintamos la superficie del bisel con rotulador permanente empujamos hacia adelante relajamos salir hacia atrás empujamos hacia adelante relajamos salir hacia atrás tenemos dos opciones o vamos afilando en un afilado japonés que su nombre viene precisamente de la técnica de afilar para este tipo de cuchillos que es dividir el cuchillo en segmentos y cuando tengamos uno terminado pasamos al resto o podemos ir afilando moviéndolo poquito a poco hacia adelante y hacia atrás y desplazando toda la hoja como prefiráis a mi me gusta más la segunda porque me aseguro de ir repartiendo todo el desgaste más o menos de forma igual a lo largo de la hoja ambos son varios esto se puede hacer inclinando el cuchillo sobre la piedra sobre la horizontal no hay por qué hacerlo perpendicular se puede poner inclinado y así afilamos más tramos de hoja de una sola vez empujamos relajamos empujamos relajamos vamos cambiando de tramo y son tramos muy largos lo que hacemos como cuatro quintas partes del tiempo que estemos afilando si lo medimos en minutos de cada cinco minutos cuatro deberíamos estar en la parte de delante en la parte del bisel pues uno de esos minutos uno o dos de esos minutos deberíamos invertirlos en la parte posterior para aplanar completamente la superficie posterior y también para ir comiendo la pequeña rebabita que vaya quedando de afilar el bisel a diferencia de aquí que inclinábamos todo el cuchillo sobre la piedra aquí lo ponemos perpendicular ¿por qué? porque aquí lo que tenemos es lo que hemos dibujado antes tenemos el Urasuki y no tenemos una parte posterior completamente plana si nosotros inclináramos la hoja lo que estaríamos haciendo es enfrentando y como digo perdón por el estado de este Yanagiba tiene una larga historia detrás si nosotros inclinamos esto lo que estamos haciendo es enfrentar esta parte que sí que permanece en plano con esta parte esta parte con esta esta con esta si la piedra no está perfectamente plana y le transmitimos las irregularidades lo que vamos a tener es una parte posterior que va a ser que va a estar irregular y no enfrentada y no con las irregularidades enfrentadas entre sí si tenemos la misma irregularidad a un lado del vaciado que del otro pues más o menos se mantiene se mantiene la constancia si transmitimos una irregularidad de la línea del Shinobi al filo porque tenga alguna irregularidad a la piedra y la pasemos al bisel en el bisel no nos importa tanto como en la cara posterior está esa pequeña diferencia por el vaciado por el precisamente porque esta cara es plana y porque tiene un pequeño vaciado sí que nos importa que esté perfectamente plana y que en caso de que de que haya alguna irregularidad sea paralela con el resto de la hoja no tenéis que recordar el por qué no tenéis ni siquiera por qué haber escuchado toda la chapa que os he metido sobre esto lo único que tenéis que recordar es que la parte de delante se puede afilar inclinada la parte posterior siempre tiene que ser así empujamos aquí podemos empujar al ir y al volver porque aquí no tenemos el problema de que se atraque aquí podemos hacer fuerza al ir y al volver aunque os recomiendo que la parte posterior la afileis suavemente tampoco hay por qué hacer mucha presión a mí me gusta a la hora de afilarla ayudarme de sujetar el cuchillo con un pulgar en el lomo y con otro pulgar por delante de la línea del shinobi de hacerlo en el bisel porque esto me da una presa muy firme sobre la hoja y me permite anclar los dedos en dos pequeñitos salientes que me mantienen bastante fijo por si acaso se me fuera esta mano como siempre cuando afilemos está cautiva encima de la piedra sobre todo en cuchillos tan largos que pueden flexar incluso que se pueden llegar a doblar esta mano siempre está cautiva encima de la piedra y esta lo que va haciendo es alejar el cuchillo esta lo van moviendo hacia delante y hacia atrás esta lo van moviendo hacia el lateral y el movimiento conjunto que van haciendo es este a la hora de pasar la punta por la piedra a mí me gusta dejar siempre un dedo sobre la superficie de la punta porque es fácil que esto se vaya hacia arriba que lo movamos y nos comamos directamente de la punta si levantamos demasiado que se vaya hacia un lado hacia otro aquí como hay tan poca superficie de contacto entre el cuchillo y la piedra no es como aquí aquí a la ver tan poca me gusta que haya siempre un dedo sobre la punta eso resulta muy útil hasta cuando afilamos bueno pues con la piedra más vasta que vayamos a utilizar tenemos que afilar que comer material de todo el bisel hasta que desaparezca el rotulador en todas las partes si no desaparece por la parte de arriba si no desaparece por la parte de medio me da un poco igual pero por lo menos que estemos apoyándolo todo y que desaparezca el rotulador de la parte más cercana al filo si apoyamos pasamos pasamos y nos queda una línea negra cercana al filo que todavía no estamos comiendo de ello nos está pasando lo que vemos en este esquema es que tenemos un doble bisel nosotros voy a ir pintando lo que va a ser más fácil prometo ser breve aquí lo que tenemos nosotros es que si este es nuestro cuchillo pintamos la superficie también vamos a pintar esta por extensión nosotros vamos comiendo material en plano vamos comiendo material en plano vamos comiendo material en plano y nos queda esa pequeña línea de rotulador negro que no conseguimos quitar bueno pues tenemos que seguir quitando material en plano quitando material hasta que lleguemos a quitar rotulador de todo de todo el bisel esto cuando bueno un pequeño corte porque la cámara cada 30 minutos se para esto también me dice que os estoy metiendo un tochaco importante pero bueno el que quiera aprender a cuidar su cuchillo japonés su cuchillo tradicional va a encontrar aquí prácticamente todo lo que necesite con lo cual bueno pues 30, 35, 40 minutillos a costa de saber todo lo que necesitas yo sé que no es lo más agradable y que no es que no es lo bastante ligero como para todos los públicos pero el que lo aguante espero que salga de aquí sabiendo al menos alguna cosa que no supiera más cosas sobre este tipo de afilados piedras de pulido cada vez más finas una vez que ya tengamos ese bisel completamente trabajado bueno le iremos dando igual hacia adelante y hacia atrás para ir puliendo toda esa micro sierra que le haya quedado al filo veréis que el bisel va quedando más brillante como estos cuchillos suelen tener dos metales distintos pues notaréis que la parte más cercana al filo se queda pulida mientras que mientras que el resto de la hoja se queda con una neblina os explico por qué es esto esto no os influye para nada pero por lo menos que tengáis si sois curiosos que tengáis la curiosidad satisfecha este tipo de cuchillos como en los aceros normalmente tenemos que elegir entre unas propiedades u otras y cada propiedad tiene una cara de la moneda una forma de conseguir propiedades en principio contradictorias en un solo acero es mezclando dos tipos de acero y en este tipo de cuchillos se fabrican con una técnica que consiste en mezclar dos aceros no en disolverlos entre sí sino en utilizar un bloque de un acero blando de un acero blandito que resiste bien la torsión que se puede doblar sin romperse un acero como digo con una dureza muy baja y muy resistente a los golpes y a las tensiones mecánicas eso se combina por la parte posterior esto sería para que veáis esto sería luego la parte que va a ir que va a ir por la parte posterior y esta sería la parte anterior se combina en una lámina mucho más delgadita de lo que yo he pintado aquí de hecho es una lámina muy 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 finita con un acero muy duro que va a ser el que sea el responsable del corte la mayor parte del cuerpo de vuestro cuchillo tradicional japonés va a ser de acero blando resistente que va a darle la forma al cuchillo y además va a proteger a la lámina de corte que es esa que se ve por la parte posterior y la que sobresale por la parte de adelante del bisel una vez que quitamos todo esto que comemos material por un lado que le damos la forma por la parte posterior que redondeamos también el que quiera redondear los cantos lo que nos queda en la línea del bisel no es ni más ni menos que la parte que sobresale es la precisamente del acero más duro el encargado del corte protegido por el resto del acero más blando con lo cual toda esta parte del bisel se va a pulir muy poco porque el acero blando tiene una pulimentabilidad muy baja y se va a quedar neblinoso con el paso de las piedras el acero más duro se pule muy bien con lo cual esa pequeña ese pequeño trozo de biselito va a tener un color precioso cuanto más alta la piedra de pulido pues mejor va a quedar voy a revisar las notas que tengo aquí a ver si me dejo a ver si me dejo algo no simplemente recordad eso que cuando hagáis presión en dirección contraria al corte no tenéis problemas pero jamás hagáis presión cuando hacéis el movimiento sobre la piedra a favor de corte como si quisierais cortar una loncha de piedra si hacéis el movimiento como si quisierais cortar una loncha de piedra pues ahí no hacer presión ¿por qué repito esto? pues porque lo tengo aquí anotado y la gente se suele entender mejor más que al ir o al volver cuando quiero cortar una loncha de piedra eso lo entiende todo el mundo eso es a favor de corte más cosas piedras que compensa tener con esto si el cuchillo es de calidad mínimo una 5000 de ahí para arriba es de los cuchillos que más compensa pulirles el filo porque es un cuchillo que tiene que tener un corte muy delicado a lo mejor en cocina para nuestro cuchillo de todos los días no nos interesa tener un filo ultra pulido y que se desgaste fácilmente y que resbale sobre alimentos duros a lo mejor no nos interesa como digo pero para un Yanagiba que su único objetivo su único propósito en esta vida es cortar pescado blandito sin espinas sí que nos interesa y mucho porque nos va a acercar mucho a ese corte perfecto a ese corte impecable muy importante en las piedras y con esto ya prácticamente me despido las piedras tienen que estar perfectamente planas si nosotros no tenemos una piedra plana en contacto con nuestro bisel y tiene alguna irregularidad y esto mejor lo voy a pintar si nuestra piedra a base de los distintos afilados se ha quedado cóncava si nosotros le pasamos un cuchillo occidental por encima o un cuchillo de doble bisel como digo por lo general me refiero cuchillos occidentales a los de doble bisel aunque los japoneses también tienen pues esta geometría más o menos se puede adaptar no es lo ideal porque cuando empujemos hacia adelante esto va a comer el filo más va a cerrar un poco el ángulo etcétera pero se puede sacar un buen filo el problema es que hagamos esto mismo con un cuchillo tradicional japonés si nosotros pasamos nuestro cuchillo por aquí cuando esto vaya hacia adelante lo que vamos a hacer es comer directamente de la punta redondear y al final pues estamos arruinando el trabajo que se supone que deberíamos hacer esto por la parte posterior pero por la parte anterior pues es exactamente lo mismo tenemos esto ya no sé si lo estoy pintando al derecho o al revés pero bueno se entiende ¿no? si nosotros pasamos esto por aquí lo que estamos haciendo es redondear un lado redondear otro y a fin de cuentas nos estamos cargando esa punta que es tan valiosa de conseguir esa fineza que es lo que nos interesa del mismo modo igual que un asentador nos puede resultar útil en otro tipo de cuchillos en estos es mejor evitarlo precisamente por lo mismo porque el asentador es plano pero al hacerle presión hacia abajo pues tiende a combarse si nosotros tenemos que darle una planimetría perfecta a este bisel lo pasamos por un asentador y el asentador se comba lo que vamos a hacer es pasar de tener un plano a tener no voy a quitar esto de mi traje lo que vamos a pasar es de tener esto plano a que coma un poquito por aquí y que coma un poquito por aquí nada apenas micras porque el oxido de cromo pues prácticamente pule más que come pero ya vamos a tener esa forma redondeada que no nos interesa por lo demás creo que ya está todo apenas he leído las notas pero por lo que estoy viendo ya está casi todo repasado si tenéis alguna otra duda me la podéis hacer por los comentarios para cualquier cosa que no haya cubierto me la podéis recordar y le damos un repasillo pero yo creo que en estos 40 más o menos llevaremos de tiempo 40 minutos pues creo que ya bastante os he dado la brasa y creo que esto es repaso suficiente de momento con esto tenéis prácticamente cubierto todo lo que necesitáis saber sobre cuchillos tradicionales japoneses de un solo bisel y sobre todo con los Yanagiba que tan de moda se están poniendo si tenéis un Yanagiba y no estáis dispuestos a cuidarlos dejadlo a un lado tenedlo de recuerdo haced lo que queréis con él pero comprados un cuchillo que os sea más fácil de mantener que se adapte mejor a lo que lo vais a usar y que a fin de cuentas pues os dé un uso más satisfactorio como dato curioso para despedirme y por darle un toque de humor a este vídeo tan largo me vino a casa a aprender a afilar un hombre bastante voluntarioso bastante dispuesto a aprender y al que nadie le había explicado estas cosas nadie le había explicado que cada cuchillo tiene un propósito que cada piedra tiene un propósito cómo hay que cuidar las cosas cómo hay que hacer y para qué sirven y para qué utilizarlos y le regalaron un Yanagiba un Yanagiba además de buena marca era un miami o sea un Yanagiba de pasta y el hombre como se había dado cuenta que cuando lo utilizaba para picar cebolla para picar tomate para picar lo que fuera ese vaciado posterior que él decía me lo han dado curvo de fábrica ya es que es así le dije como le habían o sea como le venía con ese vaciado posterior que es lo que interesa para el propósito para el que sirven Yanagiba pues con los dedos no conseguía apoyarlo completamente y eso no le venía bien y cogió y con unas piedras piedras además que tampoco comían mucho metal con lo cual la de horas que le tuvo que echar fue considerable fue cogerlo y pasarlo por la piedra en plano hasta que todo el vaciado posterior hasta que todo el urasuki lo dejó plano lo que hizo fue cargarse el cuchillo fue un cuchillo que no se amoldaba ni a pesar de la modificación que le hizo se amoldaba bien al trabajo que él quería hacer ni ya servía para el trabajo para el que estaba diseñado con lo cual una herramienta para cada propósito y cuidadla bien y cuanto más específico cuanto más especializado está un cuchillo más complicado es de mantener ¿por qué? porque por lo general sacrifican comodidad a cambio de conseguir esa perfección y de ser los mejores en su campo espero que os haya resultado útil el vídeo ya me perdonaréis por la extensión sé que la mayoría no llegará hasta aquí pero a los que sí habéis llegado pues un abrazo muy fuerte a todos dadle a like si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!